Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale El día de mañana tendremos la llegada de la temporada número 3 en el capítulo número 2 de Fortnite Battle Royale Y pues bueno, ya se han revelado bastantes cosas de lo que podría ser la temporada número 3 de Fortnite Obviamente teasers oficiales por parte de Fortnite Y pues bueno, uno de los teasers es que va a llegar Aquaman oficialmente a Fortnite Nada más nos dieron la revelación del pico de Aquaman Pero es obvio que va a llegar Aquaman a Fortnite Battle Royale ¿Y por qué se los digo? Este actor de la película real de Aquaman subió a su historia lo que sería este pico Y pues es obvio que nos da a saber que Aquaman estaría llegando a la temporada número 3 del capítulo número 2 de Fortnite Inclusive otro teaser nos da a saber que vamos a tener una skin de un astronauta Así como lo vimos en el evento final de la temporada número 2 del capítulo número 2 de Fortnite Y pues bueno, también llega una nueva ubicación Y esta imagen que nos dieron a saber de la nueva ubicación nos reveló que el mapa va a estar inundado Según las filtraciones de este mapa inundado es oficial Y sobre el mapa inundado va a ir bajando el agua hasta que termine la temporada número 3 Porque vamos a tener un super evento Es lo que se dice según las filtraciones de lo que sería el transcurso de esta agua en el mapa de Fortnite Battle Royale Y pues bueno, otra cosa que nos dio a saber fue la primera imagen de Playstation De lo que sería la temporada número 3 de Fortnite Que vemos que el autobús pasa por el agua, bueno, por el agua, literalmente Y se ven unas palmeras Inclusive ya en Xbox ya se puso esta imagen Y pues bueno, otras cosas que van a llegar a Fortnite No solo es eso, sino que vamos a esperar un poquito más Ya que también se reveló que vamos a tener tiburones de manera oficial en Fortnite Battle Royale Pero quiero que pongan atención a esto que les diré The Grave The Grave nos dio a saber lo que sería la temporada número 3 de Fortnite Battle Royale Inclusive lo que sería el evento ¿Por qué digo esto? Pues bueno, sabemos que salieron esta serie de ídolos en Fortnite Que cada, pues, ídolo que se mencionó que fue Ninja Una streamer, no recuerdo bien su nombre Y The Grave Iban a tener su skin oficial en el juego Y pues bueno, sabemos que la skin de Ninja ya está en la tienda Inclusive ya salió, ya se puede comprar Y bueno, ahorita no, ahorita no está disponible Pero la skin de la streamer pues ya se reveló Pero aún tampoco sale en la tienda de Fortnite La única que falta por revelarse, inclusive con el baile Es la skin de The Grave Pero pongan mucha atención Si ustedes son seguidores de The Grave Van a saber que hizo una recaudación de fondos Inclusive cada que llegaba a una meta iba a cumplir un reto que le ponían Inclusive quedó otra vez calvo Por llegar a la meta que se propuso De dinero Entonces, una de esas metas Bueno, uno de esos retos Era revelar lo que sería su baile de su skin Y pues bueno, pasa esto Papi Gaby subió un video pues bailando zafaera Pero ¿alguien tomó atención en ese tema? Sí Ayer en el evento Final de la temporada número 2 Del capítulo número 2 Salieron tiburones Obviamente el mapa se inundó No por completo Pero se inundó Y las filtraciones del día de hoy De los teasers Se revela que Aquaman llegará A Fortnite Y que los tiburones igual Llegarán a Fortnite Y que tendremos un mapa inundado Y pues bueno Presten atención ¿Cómo por qué? Habiendo tantos bailes que subieron De una temática del baile De The Grave ¿Cómo por qué The Grave toma ese baile? Sabemos que El tema de zafaera es muy viral Hoy en día Pero tomen atención Como por qué nada más ponen la parte De Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón ¿Por qué nada más puso esa parte? ¿Por qué no puso la parte más movida Que es la de Ñengo Flow O la de Bad Bunny, no? Sino por qué nada más La de Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón ¿Será? Que era una pista Que nos estaba dando The Grave De lo que llegaría En la temporada número 3 Del capítulo número 2 De Fortnite ¿O solamente una coincidencia? No sé Déjenmelo saber aquí en los comentarios Quiero saber sus comentarios Y pues bueno chicos Estamos en el sorteo De Cuentas con Game Pass Ultimate No sé si Vieron mi video pasado El cual Les mencioné Que haré tres dinámicas De regalos De cuentas con Game Pass Ultimate La primera cuenta Es para suscriptores La segunda cuenta Se le va a llevar El jugador que obtenga más puntos En un mini torneo Que voy a hacer Cada 15 días Yo les estaré avisando La primera fecha De este sorteo De esta dinámica Y la tercera cuenta Es para el suscriptor Más activo Tanto en YouTube Como en mi red social Instagram Pues bueno chicos Esténse pendientes Porque estaré subiendo videos Nos vemos en la temporada Número 3 Que es mañana Los veo en la sala Del pase Perdón En la sala de batalla Nos vemos Hasta la próxima Adiós Pendientes Porque estaré subiendo Sensibilidades Como tener aimbot En la temporada Número 3 Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós Bye